En la Base Aérea Militar Nº 1 de Santa Lucía, los Escuadrones de la Fuerza Aérea y la Armada de México se preparan intensamente a fin de alcanzar el mayor grado de exactitud previo al desfile militar del próximo 16 de septiembre. Es una gran oportunidad de mostrar al pueblo de México el grado de adistramiento que cuentan las tripulaciones de la Fuerza Aérea y de la Armada de México. Antes de desfilar en el aire, las tripulaciones habrán realizado seis prácticas generales con la participación de todas las aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada. Las maniobras aéreas se planifican con precisión de segundos. Cualquier retraso implicaría disminuir distancias y aumentar riesgos. Desde luego, el coordinar en tiempo y espacio ejercicios de este tipo requiere del más alto grado de preparación. Por ello, se efectúan reuniones generales donde los comandantes de los escuadrones analizan las condiciones meteorológicas, los ajustes de tiempo y rutas, así como las medidas de seguridad y mantenimiento. Los pilotos que se eligen para este tipo de eventos son los de mayor experiencia en cada tipo de aeronave. Son pilotos, la mayoría de ellos, instructores de vuelo. Para la parada aérea del desfile militar, el agrupamiento aéreo dispondrá de 257 elementos, entre tripulaciones y personal de apoyo como controladores, seguridad y mantenimiento. De la Fuerza Aérea participarán 53 aeronaves, entre pilotos PC-7 de adiestramiento para pilotos de combate, F-5 turboreactores de alto desempeño, Hércules C-130 para transporte de carga y personas, así como utilitarios tipo Arabá. Asimismo, tomarán parte 13 helicópteros como los MD-530 de reconocimiento en operaciones contra el narcotráfico, los CH-53 de transporte y los MI-17 utilizados en la aplicación del plan DN-III. Por su parte, la Armada de México aportará 19 aeronaves y es de ala fija como los Antonov y los Aviocar y nueve de ala rotativa. Me gustaría invitarlos a que con sus relojes verificaran la exactitud y la precisión con que se hacen estas maniobras que van a reflejar el grado de adiestramiento de las tripulaciones. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna. ¡Gracias!